Una amiga me empezó a decir que había una red social como muy pensada en tema de fotografía, muy potente y tal, y empecé a ver pues eso, que había mucho mundo de maternidad, pero con una maternidad que a mí no me parecía nada lo que yo estaba viviendo con mis hijos, o sea, veía todo como muy bonito, muy perfecto, y yo veía a mi familia y decía, aquí pasa algo, no vivimos lo mismo. Hay ciertas cosas que no van a pasar nunca en mi cuenta, un mal encuadre, un desenfoque, esas cosas la gente no lo valora, valora mucho más lo que tú cuentas y la historia que tienes tú a todo eso que le doy valor yo como fotógrafo. Es que no creo contenido, yo simplemente muestro lo que ocurre en mi casa, y muestro una parte, una ventana muy pequeña, al final el día tiene 24 horas, y yo enseño, no sé, un minuto, dos de nuestra vida, pero es nuestra vida real. Dentro de los contenidos que incluyes en tus vídeos, incluyes temas relacionados con la sostenibilidad, con la economía circular, con un consumo responsable de productos. Se enseña con el ejemplo, yo no soy ejemplo de nada, esto es lo primero. Llega una caja a casa y esa caja se convierte desde en un barco, una cesta para los perros, muestras a la gente que hay otras opciones siempre para todo, esa economía circular que tú me dices. Y por ejemplo, heredar la ropa de los hermanos, todos hemos heredado ropa de los hermanos, o de los primos, o de alguien que te daba, al final eso es también economía circular. Tú haces pedagogía o yo hago pedagogía en mi casa con mis hijos, pero es cierto que también a nivel industrial, en empresas como Repsol, también hacemos nuevos desarrollos tecnológicos y trabajamos en hacer pedagogía de las iniciativas que tenemos en el ámbito de la circularidad, para poder reciclar desde los plásticos, los aceites de cocina, las alfombras, los colchones. Por ejemplo, el pavimento de los parques infantiles está hecho a partir de neumático reciclado. Esto es un acierto, tengo que decirte. Oye, pues qué pena que no hagáis más cosas que lo puedan ver los niños, porque a mí me cuesta mucho que los niños entiendan. Yo lo intento, pero muchas veces es muy difícil, es que no tienes el conocimiento. Hacemos labores de divulgación de proyectos relacionados con la circularidad en colegios, en institutos. Es que eso está muy bien, es que crecer con eso ya cambia mucho la cosa. Efectivamente, les explicamos que el aceite que usamos para freír las patatas, una vez que está usado, lo podemos guardar en un bote y ese aceite se puede transformar en nuevos combustibles, que son los que luego utilizamos para que nuestros vehículos funcionen. Pero, por ejemplo, también les explicamos que los plásticos que segregamos en el contenedor amarillo los podemos reciclar. De ahí la importancia y hacer hincapié en que tenemos que hacer un buen segregado de los residuos plásticos en casa y no meter la fracción orgánica mezclada con el plástico. Es que te digo que esto es un poco lío, porque hay veces que empiezas y es ¿esto a qué cubo iba? Efectivamente. O sea, esto me pasa a mí, pues imagínate a los niños ya. Las cáscadas de las manzanas, de la fruta, etc., todo eso es residuo orgánico y eso se puede transformar en biogás y ese biogás al final es energía para calentar nuestros hogares. Gracias. Gracias.